esta semana señores tienen que venir al ático porque es maravilloso piensen que vamos a hacer una receta estupenda de costa rica vamos a tener un vino italiano pero vamos a tener también un grupo que lo ven aquí abajo pueden abrir para que se vean de los de los chicos de costa rica aquí está nicolás aquí está la niña y aquí está doña tortuga entonces no se olviden este sábado no sé a qué hora que vamos a qué hora a qué hora y vamos con una receta que es estupenda que chin se hizo el que se llama picadillo de papaya verde y con qué vino vamos punto rosa de 330 besos gracias señor embajador castro que está con nosotros que es el embajador de costa rica nosotros la semana que viene y y y El ritmo de Costa Rica